En este decreto que salió, y eso quiero aclararlo nuevamente, porque sale de provincia, no sale de municipio, viene de provincia con un decreto firmado por el gobernador que estas manzanas han salido para la venta. Bueno, la mayoría de los vecinos en esa reunión propusieron que se genere una reunión con la gente de provincia, que ya la estuve generando y de acá se generó, y ya para informarle a los vecinos que la reunión va a ser el día martes a las 18 horas. Precisamente en la esquina, en la intersección, que ya estamos viendo lo que es entre calle Suipacha y Dominga Pauna, que en realidad en esa esquina, bueno, están involucradas, está cerca, digamos, de las manzanas que están involucradas con esta problemática. Y no son hasta ahora las 5 manzanas, ¿no? Son 3 de las 5. Las que salieron para escritorar ahora salieron con denominación de 3, ¿no es cierto? O sea, las 35A, B y C, pero las que están son las 5 manzanas. O sea, las 5 manzanas están involucradas en cuanto a la venta. Lo que se han notificado hasta el día de hoy, se notificaron las 35A, B y C. Bueno, el pedido de la gente a través de la municipalidad, y estuvimos reunidos ya directamente al otro día, con Fernando Martínez Mercado, con la parte de lo que es regularización dominial, explicándoles la problemática que se está planteando, digamos, en estos terrenos. Y ahí nomás generamos, de acuerdo al pedido de los vecinos, generamos la reunión que yo quisiera que participe en todo, quisiera que participen los concejales, quisiera que participe el padre de un concejal que me estuvo diciendo que eso es donación, que tiene los papeles y todo lo demás. Bueno, que participe de esa reunión para que veamos entre todos, buscar la solución a la problemática de la gente que está ahí, de los que están involucrados. Se dice que las primeras manzanas eran donadas, pero esas últimas no entraban en la donación, ¿es así? Exactamente. La donación, porque por eso también se empiezan a mezclar las cosas. Santa Terrecita fue una donación, ¿no es cierto?, que se hizo en su debido momento. Nada más que yo no sé si hay un error o lo que estábamos viendo que posiblemente habrá sido un error, ¿por qué? Porque cuando ya han ido a escritura, o sea, para ponerlo en dirección general del inmueble de la provincia, vieron que todavía ese sector de estas cinco manzanas salían a nombre de Maiza, todavía no salían a nombre de provincia. Esa fue la problemática. Entonces, esas cinco manzanas se las incluyó después con una... Yo sé que en ese momento se hizo a través de Maiza y la provincia del gobierno, se hizo una compensación, o sea, que alguna deuda compensó con provincia, pero con una condición que esas cinco manzanas salían con un 80% para que sean habitados, digamos, por personal o trabajadores de Maiza en su debido momento. Que yo creo que no fue así. La gente que manifestó y que, bueno, que manifiesta al día de hoy que trabajaron en eso, no han hecho bien las cosas, yo sé que no han trabajado bien, pero también ha generado esa problemática. Hay algunos que sí son trabajadores de Maiza y otros que no. Pero salió en calidad de venta y todas, y yo les digo esto porque en la reunión decían que no, que no. Todas las censos y regalamientos que hicimos a través de lo que es tierra y hábitat, y eso también quiero decirle a la gente, informarle que la oficina sigue de lo que es regularización nominal, que yo estoy a cargo de su oficina a través de un convenio que hace la intendenta con provincia. Todos los regalamientos y censos se le informaba a la gente que eso no estaba todavía incluido en la donación, que eso salía para la venta. O sea que hay muchos vecinos que sí sabían que eso era para la venta. Pero estaban con la incertidumbre si iban a poder escriturar algún día o no. Salió este decreto para que puedan escriturar. Pero bueno, se están poniendo en contra, que no tienen que pagar, que es donación, porque no es todo donación. Son estas cinco manzanas. Las demás sí son donación. No pagan, obviamente. Pero estas cinco manzanas sí salieron en venta y bueno, ahora tienen la posibilidad de escriturar y eso por ahí yo iba tal vez con una falsa imagen. Digo yo por ahí, porque venía bastante optimista, porque digo, bueno, ya van a poder escriturar a esta gente que siempre estuvo en la incertidumbre. Si van a poder escriturar, no. Ahora ya pueden escriturar, pueden ser titulares, pueden ser dueños de los terrenos. Pero bueno, se negaron a través de lo que presentan los requisitos para la escritura hasta que venga la gente de provincia. Bueno, ya se gestionó y lo estamos informando a la gente que participen, todos los involucrados de esa reunión que va a ser el día de mañana, martes a las 18 horas en la esquina de Suipachi, Domingo Pauna.